Sí, hemos hecho esta semana y la anterior, yo creo que hemos trabajado realmente muy bien, así que ese ánimo que hoy le veo, Dios quiera que lo puedan llevar a la práctica de fútbol que es donde termina siendo lo más importante, así que lo veo muy bien, están muy confiados, están pensando un poco a creer en ello y eso me pone bien y veo que hay un cambio y eso es bueno, así que espero que lo puedan demostrar el día lunes con Colón.